Loco, yo no me tengo que buscar doscientos mil pesos, tu me entiendes, yo tengo ese negocio coronado Yo no me tengo que ya, invertir ese dinero y ya yo... Ahí viene la que era mujer tuya, no mire para atrás, disimula, disimula, disimula Sí, es verdad, es verdad Es verdad, loco, 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 loco Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, pero es Carlos, que tengo mucho que no lo veo Mira que él estaba aquí ahora mismo, no lo he vuelto a ver nada Parece que se fue Pues nada yo le digo que te vi pero que que pero que